Soy una persona transgénero, una mujer transgénero, que también se identifica en una menor medida como una persona de género fluido. Eso es mucho menos conocido que lo trans. Bueno, una persona transgénero es aquella que no se identifica con su identidad y o expresión con la que se le fue asignada al nacer correspondiente al sexo con el que se le dio por medio de sus genitales. Una persona de género fluido es aquella que, a pesar de identificarse con el sexo, o bueno, no el sexo, con el género opuesto, también conserva muchas de las cosas de la identidad del género anterior. En mi caso yo comencé fluyendo entre ambos, o sea, yo me identificaba a veces como niño y a veces como niña, pero la verdad es que ha ido ganando mucho la identidad. Siempre me considero una mujer trans, de hecho yo digo que soy una mujer trans que a veces se transviste de hombre, por así decirlo, y a la gente pues sí le explota un poquito el cerebro porque no entiende o no cree que sea posible. Incluso dicen como, ay pues que estás confundida, ya decidete de qué lado quieres estar. Yo siempre supe, no es como que un día se descubre, es algo que siempre se sabe, o por lo menos en mi caso así fue. Pero a mí me descubrieron usando ropa de mi hermana desde como los 9, 10 años. Mis papás me llevaron a terapia, no fue una terapia de conversión afortunadamente, pero sí bajo la falta de información sí era una terapia con la esperanza de que yo me curara. Sí, sí fue una presión para mí porque desde que me dijeron te vamos a llevar a terapia por esto, yo me bloqueé y dije estoy haciendo algo mal. Hay mucho de la parte masculina que yo rescato de mi formación y que en realidad para mí sí fue un privilegio contra una mujer cisgénero que siempre tuvo que crecer con muchas limitantes. Yo tuve ese privilegio de hasta los 30 años decidí yo realmente hacer mi transición pública. Entonces de alguna forma pude estudiar una licenciatura, una maestría, pude encontrar trabajo, pude tener solidez económica y después yo ya empecé a hacer mi transición. No todo el mundo cuenta con esas mismas oportunidades y la verdad es que sobre todo para mujeres trans, porque bueno, también existen los hombres trans, las mujeres trans sí la tienen más difícil porque somos los más visibles dentro de la comunidad LGBT. Una persona trans va caminando por la calle y todo el tiempo están las miradas, todo el tiempo hay gritos, chiflidos, siempre existe ese tipo de agresión, que yo no la vivía hasta este momento, pero ya pude tenerlo con una formación y una madurez que me permite tener esa mente sana o esa vida sana que no todos pueden llevar. Muchas caen en depresión, de hecho la expectativa de vida de una mujer transgénero en México, bueno, creo que en el mundo, no estoy segura, es de 35 años, ya sea por suicidio, por feminicidio, que es un transfeminicidio, pero en realidad es un feminicidio, o por complicaciones médicas, porque por la misma sociedad te dice, bueno, si vas a ser mujer tienes que ser 100% mujer y tienes que ser la mujer que dictan los cánones, ¿no? Entonces tienes que tener un cuerpazo, tienes que tener, siempre estar súper producida, cuando en realidad pues puede haber una mujer con cabello corto que no se maquille y anda en tenis y no deja de ser mujer, yo no tomo hormonas, yo no tengo ninguna cirugía, porque yo estoy muy feliz con mi cuerpo, realmente mi cuerpo no tiene que ver con mi identidad ni con mi expresión y eso es algo que a la gente le cuesta entender, ¿no? Debemos de entender que hay diversidad en todo, ¿no? Y que hay mujeres con el cabello corto, que hay mujeres con la voz gruesa, y siempre lo digo de esta forma y la gente le da risa, pero es una realidad, hay mujeres con pene y hay hombres con vagina y tenemos que entender eso, ¿no? Y que a ti no te guste no implica que nuestra existencia tenga que ser cuestionada, ¿no? Y yo creo que caemos en las mismas implicaciones que cae una mujer cisgénero, ¿no? Que siempre también tienen esa presión social que un hombre, en realidad a mí jamás me dijeron así como, oye, ya se te empieza a ver la lonjita, porque siempre, yo fui un chavo flaco, pero aunque me saliera la panza, no pasaba nada, ¿no? O sea, pues traía la playera y no pasaba nada. En este momento apenas se me empieza a salir redentro y es, oye, ya te estás pasando, ¿eh? O sea, ahorita que está como el tema de las feministas que dicen los hombres, bueno, nosotros también nos matan, sí, pero por otras causas. Las mujeres realmente las matan por ser mujeres, ¿no? O sea, yo jamás sentí ese miedo al ir caminando en la calle de que me fueran a hacer algo, este, una agresión sexual. A lo mucho era, me pueden secuestrar, me pueden, pero jamás. Yo sentí, ay, me van a violar. Y ahora yo ya lo siento, ¿no? Voy caminando en la calle y se hace tarde y digo, ya no puedo estar caminando sola porque, o sea, no pasan tres minutos en que pase un coche, toque el claxon, chifle y ahí se frenen. Entonces, sí puedo yo decir desde ambos lados que existe un problema muy serio y que los problemas de las mujeres cisgénero también son los problemas de las mujeres trans. No hay como muchas estadísticas, y no hay estadísticas porque es mucha falta de información. Si hay un transfeminicidio, en realidad lo toman como un asesinato de un hombre. No lo toman como un feminicidio. Incluso los noticieros dicen, un hombre vestido de mujer fue asesinado. Oye, no era un hombre vestido de mujer, era una mujer, ¿no? Y eso no entra dentro de las encuestas, no entran dentro de las encuestas muchas personas que las desaparecen. Creo que sí es un tipo de violencia hablarle bajo los pronombres incorrectos a la persona con la que se está hablando. Eso es algo sumamente, que lo ven como muy a la ligera, ¿no? Ay, pues es que es hombre, te está identificando como mujer, háblale como mujer. Si tú me dices ahorita, ya no me llames así y ahora me quiero llamar Laura, pues a partir de ese momento te llamo Laura o ya no me vuelvas a decir por mi apodo, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con una persona trans, no? Entonces creo que es de lo que parece más light, pero es de donde más sufre. Porque cada que se le habla a una persona trans con el pronombre equivocado, a esa persona le despiertas una disforia enorme, ¿no? Entonces la disforia es aquellos momentos en los que no se sienten congruentes entre su identidad y su expresión y entre su sexo. Entonces vienen depresiones muy grandes que pueden llegar hasta el suicidio. Y la verdad es que es una violencia muy, como podemos decirlo, como invisible, pero es de lo más fuerte que puede haber, yo creo. De las más claras y que también son como muy sutiles es que la gente piensa que automáticamente desaparecen tus habilidades, ¿no? O sea, yo te comento, tengo una maestría, tengo varios diplomados en fotografía, en ilustración, hago comedia, escribo, y de repente es como, bueno, voy a transicionar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Pues a lo mismo que me dedicaba antes, no tengo por qué, ¿no? Y yo creo que ese es un tema más que de una persona trans, es de misoginia. Porque la gente piensa, bueno, naciste en el cuerpo de un hombre, sacaste la lotería, ¿por qué te quieres hacer menos? Porque bajo el pensamiento de las personas la mujer sigue siendo menos. Creo que las personas de la comunidad, en general de la comunidad LGBT, una vez que logran salir y mostrarse tal cual son, lo demás se vuelve tema más sencillo, por así decirlo. Yo creo que las empresas, si empezaran a voltear más a ver a la gente LGBT, se darían cuenta que tienen líderes innatos. Porque son personas que realmente han afrontado muchas cosas, que han hablado de frente, que se han empalantado, ¿no? Y que de esa forma, pues pueden estar seguros que tienen empleados que van a ser más por su empresa que alguien que está reprimido y que no es capaz de hablar por sí mismo, ¿no? Yo trabajé 10 años en una empresa, en un corporativo, y la verdad es que ahí empezó mi transición. Yo me dejé el cabello largo la primera vez y me lo mandaron a cortar. Me lo volví a dejar largo y me lo volvieron a mandar a cortar. Y yo decía, bueno, pues es que si no me van a correr, pues ni modo. La tercera vez dije, no me lo voy a cortar. No, que es que si no te vamos a poner una sanción, no me lo voy a cortar. Fui a hablar con la presidenta y le dije, yo me identifico como una persona transgénero, todavía no hago una transición, no me lo voy a cortar. Si quieres que me lo corte, entonces procederemos a otras instancias. Pero eso ya fue con la información. Muchas veces pasa que llega junio, que es el mes del orgullo, y todas las empresas se quieren subir al barco. Pero la verdad es un tema de mercadotecnia, que ayuda al final. Pero el resto del año es, bueno, no me importa que hables de nosotros, pero ¿tienes empleados LGBT? ¿Tienes un comité LGBT dentro de la empresa? Porque somos una minoría y tenemos que ser escuchados de alguna forma, ¿no? El tema de los baños en las empresas es todo un tema, ¿no? Es lo que más les preocupa, al parecer. Afortunadamente, a partir de que yo me abrí, empecé a buscar instituciones. Yo formo parte de una campaña permanente en pro de LGBT, no sé si la puedo decir, es It Gets Better. It Gets Better México. Es una campaña a nivel mundial que promueve precisamente la unión y dar un mensaje positivo. Porque regularmente cuando hablamos del tema LGBT siempre pensamos en tragedias. Y eso es horrible porque quien está todavía dentro del clóset dice, pues ¿para qué salgo del clóset si les está yendo así? Porque la idea que tenemos de películas y todo es de la mujer trans que termina muerta, la mujer trans que es una realidad, pero también existe la mujer trans exitosa, la mujer trans con estudios o la persona gay con una familia. Existen también casos de éxito y si no los visibilizamos vamos a seguir creyendo que todo es horrible, y que todo es enfermedad y que todo. Y la verdad es que no. Tenemos muchos avances, sí, pero creo que dentro de la capital. Salimos tantito de la Ciudad de México, esto es Estado de México y siento la diferencia. O sea, si estoy en la zona rosa, en la Condesa, no pasa absolutamente nada, la gente me trata bien. Pero si salgo a Toluca, ya la gente todo el tiempo se me queda viendo en la calle, cuestionan o incluso gritan así, ¡ay, maricón! Bueno, ¿y qué ganas con gritarme? O sea, aquí estoy, ya sacaste tu necesidad de expresión. O sea, no sé, yo no me pienso caminando en la calle gritándole a alguien, ¡gordo! O sea, a mí me dolería mucho yo llegar a los 70 años, si llego, ojalá, y decir, es que ya cambiaron las cosas y no fue gracias a mí, fue gracias a otros que se atrevieron. A mí sí me daría mucho coraje. Entonces digo, yo que tengo tantos privilegios, ¿no me callo? Si hay personas que realmente se juegan la vida diario mostrando su identidad en comunidades donde los asesinan, donde los maltratan, ¿por qué yo que sí tengo toda esta facilidad? No lo hago. Si alguien que pueda ver esta pequeña plática tiene como esas dudas, siempre será mejor compartirlo, nunca te lo calles. Yo entiendo que hay personas que por su realidad les es imposible salir del clóset, porque el salir del clóset puede implicar un riesgo para su integridad o para su estabilidad. Yo entiendo y nadie tiene por qué salir del clóset a fuerza. Pero que las cosas pueden mejorar y que se acerquen a otras personas LGBT.